La Procuraduría General de la República, en Jalisco, abrió dos carpetas de investigación por el delito de posición ilícita de hidrocarburo. Un caso se dio en el poblado de Huaxla, en el municipio de El Aranal, cuando avisaron una camioneta abandonada y aseguraron un tambo de 200 litros al 70% de su capacidad con hidrocarburo. Un segundo hecho, también en la localidad de Huaxla, un vehículo tipo camión con reporte de robo con un tambo de 200 litros. Para Noticias del Punto MX, Octavio Ornelas. Noticias del Punto MX